Olvídame por favor Tus maltratos en mi ser marchitaron mi corazón Ya no quiero estar contigo Porque ya no aguanto este dolor Y me voy poco a poco por las calles de la soledad Y me pierdo en los recuerdos del ayer Hoy tan solo quedan sombras que acompañan mi dolor Y esas cosas no las puedes entender Hoy tan solo quedan sombras que acompañan mi dolor Y esas cosas no las puedes entender Mírame, yo necesito más que amor Y al susurrar de una pasión sentir tu piel Solo sé que yo algún día volveré Y entre tu voz que escucharé ¿Qué me dirás? Solamente a ti te quiero Ya no quiero estar contigo Ya no quiero estar contigo Porque ya no aguanto este dolor Y me voy poco a poco por las calles de la soledad Y me pierdo en los recuerdos del ayer Hoy tan solo quedan sombras que acompañan mi dolor Y esas cosas no las puedes entender Hoy tan solo quedan sombras que acompañan mi dolor Y esas cosas no las puedes entender Mírame, yo necesito más que amor Y al susurrar de una pasión sentir tu piel Solo sé que yo algún día volveré Y entre tu voz que escucharé ¿Qué me dirás? Mírame, yo necesito más que amor Y al susurrar de una pasión sentir tu piel Solo sé que yo algún día volveré Solo sé que yo algún día volveré Y entre tu voz que escucharé ¿Qué me dirás? Solamente a ti te quiero Solamente a ti te quiero Solamente a ti para